Esa gente de Kansas City Oye, oye, el padrino A una cuadra de caballos Llegaron cuatro señores De Kansas traían charola Decían que eran inspectores Les pusieron cuarentena Por órdenes superiores El pastor Chencho Guerrero Tenía un alazán tostado Para un derby Allendashiri Lo tenía preparado Tomó el riesgo Y por la noche Lo sacó Y otro encerraron El tío Teban y Olivares En la tera y la lo llevaban El tostado era el padrino Y el llanín quien lo montaba Fueron cuatro las sextetas Y allí lo calificaba Esperando la final No podía entrar a su rancho Entrenaba en varias pistas Por si lo andaban buscando Él tenía un compromiso Y quería ir a jugarlo Y como le gusta El señor Alonso regalado Los caballos Yandashiri Van caminando a las puertas El cubanito de Gardén El padrino Y dos El cubanito de Gardén Son finalistas del derbi Pura lumbre y en cuarteta Se arrancaron y el padrino Al brincar tomó ventaja Y en diez yardas fue la tierra Que a Ninoa aflojó la cuarta Les ganó a los tres caballos Y al más cerca con la faja Por ahí Chiepe y el tío Teban Y el señor Jaime Martínez A un ranchito se lo llevan A un lado de Kansas City Y al padrino, el compasiencho Va limpiándole las grines Chiepe y el tío Teban Chiepe y el tío Teban Chiepe y el tío Teban